Pese a las quejas constantes de la población por el alto costo de los productos de primera necesidad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo, manifiesta que en el mercado hondureño no es procedente la fijación de precios de la canasta básica, ya que esto afectaría el mercado de libre comercio a nivel nacional. Bueno, si hacemos congelamiento prácticamente no estamos trabajando bajo un esquema de libre comercio. Al final del día todo el mundo trata de protegerse, no dinamizamos las empresas. Por su parte, organizaciones de protección al consumidor piden de manera categórica que se establezca un afianciamiento de costos, ya que las constantes alces a los productos van cada vez más en deterioro de la economía de los que menos poseen. Nosotros como Codeco andamos buscando maneras de cómo poderle ayudar a los consumidores en cuanto a una regulación de precios. Hemos hablado con las autoridades de industria y comercio, muy anuente, el viceministro Aldo, sin embargo se necesita una voluntad de más arriba para poder resolver los problemas de los consumidores, buscando la manera de regulación, por ejemplo, la feria del productor al consumidor, pero que sean verdaderas en barrios y colonias. Nosotros ya hemos organizado algunas y pedimos el apoyo, sin embargo nos lo dan. Según estas organizaciones, la canasta básica actualmente tiene un precio de 15 mil empiras, la cual ha tenido un incremento de hasta un 10% durante los últimos meses. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.